este vídeo es patrocinado por games place el lugar de los videojuegos rex ilustración y tattoo horrors place el lugar del terror y el misterio me regalas un tabaco claro cuando se nos dice que la belleza del cine está en su capacidad para contar historias se nos ven de una forma artística como un mero medio recreativo la noción de una película como una historia vuelve al cine no sólo un satisfactor lo somete a una lógica racional a algo que tiene un propósito después de todo una historia no es tal sino una secuencia y un fin cualquier forma que trasgreda estos valores es contraria la recreación y peor o mejor aún un despropósito es en este margen del espectro donde nicolás pereda construye los enigmas de su cine hecho para jugarse más que para consumirse la filmografía de pereda es un delicado conjunto de retazos de anécdotas humanas que hacen de su tono naturalista melancólico un fin estético fuera de ello las historias son difusas el inicio y el fin deliberadamente se esconden eludiendo lo formal pero más interesante que este apego a la noción de la forma como fondo es como a lo largo de sus obras ha construido lo que parece una performance colaborativa entre director y elenco una compañía formada por actores recurrentes que interpretan a sus homónimos son notorios los momentos en que se ejercitan intercambios de miradas gestos y actitudes permitiendo que el espacio entre ellos se llene con sugerencias y posibilidades un estilo que recuerda la ansiedad de la adultez temprana del movimiento mumblecore los contextos de pobreza y austeridad además otorgan un realismo que no busca un discurso sino amalgamarse con una ficción que juega a parecerse a lo real pero con más intensidad fauna su cinta más reciente parece una obra que ha madurado para hacerse consciente de la fórmula de su creador divertirse consigo misma asumir su naturaleza como constructo y hacer de las actuaciones metaficciones juguetonas paco y luisa una pareja de novios actores ambos visitan a la familia de ella en un pequeño pueblo del norte de méxico gabino hermano de luisa se incorpora a la visita generando tensas situaciones para paco quien intenta adaptarse a una familia que le resulta incómoda y ajena esta historia rica en humor fino y sátira familiar sin desperdicio se ve truncada cuando un personaje se sienta a leer un libro que plantea una nueva historia compuesta por el mismo elenco y que parece contenida dentro de la trama principal un misterioso relato noir donde los personajes se elevan de su realidad simplona pero a la vez se alejan de su realismo como si el salto a otro nivel de ficción evidenciara lo ilusorio y a la vez lo esperanzador del cine no es quizá en vano que en un momento luisa pida a su madre ayuda para ensayar una escena para una obra de teatro resultando ser el intercambio dramático más intenso de sonata de otoño de ingmar bergman un plano imita de forma casi idéntica la escena del filme de 1978 al actuar dentro de su propia actuación los personajes nos recuerdan que interpretar es seguir un ideal mientras se renuncia a la quizá anodina autenticidad el trabajo de nicolás pereda no es sin embargo acorde a esta lectura más bien amarga su manipulación de la estructura narrativa si bien un poco frustrante no deja de ser intrigante su satisfacción para el espectador se concentra en la sustancia dramática de los momentos más que en su conclusión y en la representación burlona de la labor de actuar es por ello que la cinta de pereda triunfa pese a su irracionalidad y su inconsecuencia como en un juego el desarrollo es más atractivo que su terminación si el juego es algo que se hace sin un sentido más que el del juego mismo fauna logra hacer al espectador partícipe de sus ensayos con las formas y con suerte hacerlo olvidar aquella estrecha noción del cine como sólo una historia y Gracias por ver el video.